Sentado aquí, esperándote Me ha dado por pensar Que te mentí cuando dije que No me iba a lamentar De haber cruzado el umbral sin saber dónde ir Estamos juntos en esto Estamos juntos en esto Si todo sigue igual Si todo sigue igual Mañana tendré que resignarme O de una vez plantarle cara Si todo sigue igual Si todo sigue igual Mañana una generación Verá llegar el día que esperaba Descansaré apoyado en ti ¿En quién más puedo confiar? Me acuerdo de cada paso que vi Y ahora debo desandar Por no haber escogido bien la dirección Estamos juntos en esto Estamos juntos en esto Si todo sigue igual Si todo sigue igual Mañana tendré que resignarme O de una vez plantarle cara Si todo sigue igual Si todo sigue igual Si todo sigue igual Mañana una generación Verá llegar el día que esperaba He cruzado el umbral sin saber dónde ir Por no haber escogido bien Estamos juntos en esto Estamos juntos en esto Estamos juntos en esto Si todo sigue igual Si todo sigue igual Si todo sigue igual Mañana tendré que resignarme veo de una vez plantarles cara si todo sigue igual si todo sigue igual mañana una generación verá llegar el día que esperaba si todo sigue igual 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 no te quieren pasar su piel es una vez plantarte su piel es una vez plantada tú Gracias por ver el video